De momento la información que tenemos es absolutamente confusa, se han registrado seis explosiones cerca del estadio de Francia y varios tiroteos. En ese estadio además se encontraba el presidente galo, François Hollande, con motivo de la celebración del partido amistoso que se estaba celebrando en ese instante, Francia-Alemania. El mandatario ha sido inmediatamente evacuado, aunque el encuentro de fútbol no ha sido suspendido. Bueno, sabemos que Hollande se encuentra ahora mismo ya en la sala Bataclan, en una discoteca. Vamos a conectar en directo con nuestro corresponsal, con Álvaro del Río, que está en París. Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sabemos a qué nos estamos enfrentando. ¿Qué datos tenemos? Cuéntanos. Pues no, lo peor es que no sabemos exactamente a lo que nos estamos enfrentando, porque la policía todavía anda con mucha prudencia. Lo único que sabemos es que se trata de un ataque coordinado, un ataque múltiple, que de momento, como decías, ha dejado entre 40 y 60 muertos y numerosos heridos, algunos de gravedad, en al menos 6 tiroteos que han tenido lugar en distintos puntos de la capital francesa desde las 9 de la noche y varias explosiones que tenían lugar simultáneamente en las inmediaciones del Estado de Francia, donde, como bien decíais, se encontraba el presidente francés, François Hollande. Uno de los tiroteos se ha producido frente a un restaurante en el Distrito 10, que es una zona de ocio muy frecuentada un viernes por la noche en el centro de París. Un tiroteo que ha provocado escenas terribles, de pánico, que ha dejado varias escenas de muertos. Y pocos minutos después se producían unas calles más allá, en el Distrito 11, en las cercanías de la Sala de Espectáculos Bataclan, un nuevo tiroteo, una sala, la Sala Bataclan, donde, como bien explicabais, está teniendo lugar, desde hace al menos una hora, una toma de rehenes, donde se cree que habría al menos un centenar de personas. Está tocando un grupo puerta cerrada. No sabemos si en el momento en el que los secuestradores han... ...por el buen camino. ...del restaurante frente al que se ha producido el tiroteo, habrían oído como uno de los agresores, que creo que iban capuchados, o al menos así lo relataban, ha gritado, Alá es el más grande, y relataba este testigo que los agresores han abierto fuego indiscriminadamente contra todas las personas que se encontraban allí en ese momento. En cuanto a la autoría, todavía no ha habido reivindicación. Como os decía, la policía, las autoridades se mantienen muy prudentes, pero efectivamente, por los datos que tenemos, todo se orientaría que se trata de un ataque terrorista de corte islamista. Estamos viendo ahora mismo, Álvaro del Río, estamos viendo ahora mismo, como decimos, al presidente Hollán compareciendo de manera extraordinaria ante el país y ante los medios de comunicación para informar precisamente sobre todo lo que está sucediendo. Álvaro, nos contabas que hay muchísima desinformación ahora mismo, pero vamos a recuperar los datos, los datos que tenemos hasta ahora. Corrígeme si me equivoco, Álvaro, por favor, estamos hablando al menos entre 40 y 60 personas que habrían fallecido. Hay testigos que están hablando de una auténtica masacre, de que las calles están absolutamente llenas de sangre. Y ahora mismo hay otro foco de atención muy importante, que es esa discoteca, en la que habría 100 personas retenidas. Nos has confirmado también que algunos testigos habrían escuchado gritos de Aláez Grande. Así es, efectivamente, es lo que podemos decir por el momento. El presidente Hollán acaba de terminar su alocución y que va a presidir en los próximos minutos un consejo extraordinario de ministros tras la reunión de crisis que ha mantenido con el primer ministro y con el ministro del Interior, poco después de que efectivamente se empezarán a conocer los datos y las informaciones de esta terrible masacre. Sabemos también, Álvaro, que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, acaba de hablar con el primer ministro francés, con Manuel Valls, también el líder de la oposición, Pedro Sánchez. El gobierno español está trasladando toda la solidaridad del ejecutivo español al gobierno francés. Les recordamos que es la noticia de alcance, que les estamos contando en directo y que se ha producido en París hace escasos minutos. Entre 40 y 60 personas habrían muerto en varios ataques, varios tiroteos, varias explosiones y 100 personas están ahora mismo retenidas en una sala, en una discoteca. Lo dejamos aquí por el momento. Antena 3 está desplegando ya varios equipos en la capital parisina para trabajar durante toda la noche, para informarles al detalle de todo lo que está sucediendo. Si quieren estar informados, aquí lo pueden hacer, en Antena 3 Noticias. Volvemos en 5 minutos. Todo tiene un comienzo. Y el de Banco Santander fue en 1857. Barack Obama y en los próximos días se verá con más claridad lo que está ocurriendo en estos momentos en la capital francesa. Imagino. El perro se llama Otto y su nombre y hazaña también. El perro de medio ambiente. Saludos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Noticia de Alcance de Astara. Son las diez y media, las nueve y media en Canarias. Y la información que disponemos es la siguiente. París. Tiroteo en París. Varias personas han resultado muertas y heridas en un tiroteo registrado esta misma noche en el centro de París mientras se han producido tres explosiones cerca del estadio de Francia, al norte de la ciudad, donde precisamente se estaba disputando un partido de fútbol entre las selecciones de Francia y Alemania. Además, y según varios medios franceses, el presidente François Hollande ha sido evacuado del estadio de fútbol donde estaba siguiendo ese partido por precaución, para preservar su seguridad. Esta es la noticia de Alcance, a la que disponemos hasta ahora. No disponemos todavía de una cifra cierta, pero sí sabemos que, según varios medios, han sido hasta siete, están cifrando ya hasta siete personas fallecidas en ese tiroteo cerca del estadio de fútbol francés. Además, se habla de varias explosiones y del desalojo de momento de la evacuación del presidente francés François Hollande. Estas que están viendo, estas son imágenes que nos están llegando en este momento de París, del centro de París. Sabemos también que el Distrito 10 está siendo desalojado y que hay crónicas que hablan de sonido de tiroteo de Kalashnikov. Estamos a la espera en cualquier momento, en los próximos instantes, de contactar con la corresponsal de Televisión Española en la capital francesa, en París. Estos serán los instantes y estas que están viendo son imágenes que nos están llegando en este momento en directo del centro de París, donde, como pueden observar, el caos parece grande y, como les digo, una explosión cerca del estadio francés y un tiroteo en la terraza de un restaurante han convulsionado a los franceses porque las crónicas ya hablan de varios muertos. Un hombre armado, además, con una Kalashnikov, parece que ha disparado contra los clientes de un restaurante en el Distrito 10 de la capital francesa. Esa es la información de la que disponemos a esta hora. Enseguida les seguiremos contando en directo, aquí en el canal 24 horas, en la noche 24, toda la información de la que vayamos disponiendo, que entiendo que será mucha y entiendo que, además, será una noche en la que les narraremos en directo lo que está pasando. Antes les paso a presentar ya a los analistas de la noche, ya ven que así es la información y que, evidentemente, pues, esto desbarata el guión que teníamos visto. Garzana Palmo, buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Y prácticamente sin información, pero al menos siete muertos, varias explosiones. El presidente francés, ya desalojado del estadio de fútbol donde se estaba disputando ese partido entre Alemania y Francia, todo hace prever que realmente estamos ante una situación grave. Sí, bueno, grave, ¿no? Gravísima. Es decir, las fuerzas de seguridad francesas, el ejército estaba en estado de alerta y estaba patrullando por todos los lugares de Francia, especialmente París. Y, en fin, todo indica, por los calares Nikov y por las primeras noticias que llegan, de un cariz claramente descriptible de los posibles terroristas que han cometido y que han puesto, nada menos que al jefe del Estado, pues, a buen recaudo. Hoy, precisamente, venía unos minutos antes de entrar y hemos conocido la noticia, estaba comentando yo con los compañeros el tema de que Yihad y John, la perturbada voz de la guerra del ISIS en Occidente, había sido liquidado por un ataque de las fuerzas norteamericanas, ¿no? No deja de ser curioso el señor que decapitaba a tanta gente y a tantos compañeros. ¿Me pide la palabra Alfonso Rojo? Alfonso, buenas noches. Bueno, estaba mirando la presa francesa, normalmente es más lenta que la española en los... Y lo que da liberación es, pues, es pavoroso. Es decir, son dos tiroteos los que se producen ya, que es el segundo. El primero se produce en la Rue Chat y hacen... Hay un testigo ocular, un periodista de liberación que ve por lo menos cuatro cuerpos en el suelo e inmediatamente, bastante cerca, en el mismo distrito, en el Ajo de Semán 10, ha habido en otro sitio que se llama Ataclan, frente a una discoteca, y dicen que los que disparan llevan fusiles, calas, pick-up, y no llevan más. Lo que hace pensar claramente el ritmo islámico. Ahí estamos viendo el punto exacto que les han producido algunos de esos ataques simultáneos, ¿eh? Estamos hablando de al menos dos tiroteos y varias expresiones de manera simultánea en la capital francesa. Pepe, ahorita buenas noches. Buenas noches, ¿no? Y además se produce en un momento... Bueno, Francia estaba pendiente del partido Francia-Alemania, que se produzca cerca del estadio, ya hace por sí significativo. Y por otra parte ya están diciendo que el número de muertos puede haber aumentado. Se habla de 10, de grosísimos heridos, y por las características del atentado, con dos explosiones, no se sabe si en el mismo sitio o en otro, y por el tiroteo da la impresión de que efectivamente puede haber una auténtica masacre. Julio César Herrero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues esa es la información de momento escasa la que disponemos, aunque ya todas las crónicas, todos los periodistas en la capital francesa, están hablando de varios muertos. No somos capaces de cuantificar cuantos. Y por eso seguramente lo más sensato es, a pesar de la tensión y de la intensidad periodística de acontecimientos, como presuntamente va a ser este, de un alcance extraordinario y muy relevante, ser prudente, porque certezas de momento hay pocas, los bailes de números son constantes, sobre todo en los siguientes minutos, y probablemente, a lo mejor quizás, hasta en las próximas horas, hasta llegar a concretar todo, quizás a lo mejor antes de acabar el programa, ya conozcamos el alcance real en cuanto a víctimas mortales, de tanto las tres explosiones, como parece que es uno de los datos que ya están confirmados en las inmediaciones del estadio de fútbol, lugar en el que, bueno, precisamente se estaba celebrando, como estaban diciendo los compañeros antes, un partido de fútbol y, por lo tanto, muchísima gente. Y también el tiroteo, los dos tiroteos, en uno de los barrios de París y próximo a un restaurante, y parece ser que, por lo menos uno de ellos, con un kalasnikov. El baile, por lo tanto, el baile de datos, la necesidad de confirmar y la prudencia a la hora de aventurar cualquier otro tipo de análisis que vaya más allá de la confirmación del daño. Bueno, estamos pendientes de contactar en cualquier instante con la capital francesa de Géme, que les cuente lo que estoy leyendo en directo a algunas de las clínicas. Por ejemplo, leo que un periodista de la BBC ha contado ya hasta 10 cuerpos en la calle. Como digo, es una información de agencias que dice que un periodista de la BBC ya ha contado hasta 10 cuerpos en la calle. Se situó, para aquellos que se estén incorporando en este momento al canal 24 horas, lo que tenemos, la información de la que disponemos hasta ahora es Francia. Al menos dos explosiones cerca del estadio de Francia donde se estaba disputando el partido de selecciones entre la selección francesa y la selección alemana. Un tiroteo, además, de manera simultánea, en una terraza de un restaurante, en el Distrito 10, y aún no sabemos el número de heridos y el número de fallecidos, aunque parece que los hay. Y el presidente francés, François Hollande, ha sido desalojado de ese estadio francés donde estaba siguiendo el partido, entre otras cosas, evidentemente, para salvar a Guadal. San Denis, el estadio San Denis. San Denis, el estadio San Denis de París, efectivamente, gracias, Graciano. Esa es la información de la que disponemos en este momento. Enseguida les iremos informando en directo con imágenes de París. Dime, dime. El Distrito 10, digo para la gente, para los españoles, el Distrito 10, esta es justo el centro de París donde está Lagarde 1, la estación. Es un distrito muy plurirracial, es decir, si paseas por allí, es de todos los colores, yo acabo de estudiar recientemente y te impresiona, y queda en el margen derecho del río. Y es un distrito, es justo el centro de París, con una enorme población inmigrante. Asociation Press está diciendo que, poniendo en boca de la policía francesa, que cifran hasta ahora en 18 los muertos. Sí, sí, efectivamente, esa es la última información de la que disponemos, pero vamos a contrastarlo en directo, estamos ya en contacto, vía telefónica con nuestra corresponsal en París, con Marisa Rodríguez Palop. Marisa, buenas noches. Buenas noches. Ordenamos la información. ¿De qué información disponemos hasta ahora? Bueno, de momento poca y un poco confusa, la verdad. Se habla de un tiroteo en la terraza del restaurante en Epicti Cambodge, que está cerca de la estación de Metro de Goncourt. Habría, según algunos medios, varios muertos sin contabilizar. Otros dicen efectivamente 18 muertos, varios heridos. Si te parece, Marisa, volvemos enseguida contigo a ese punto donde se está produciendo esta información en directo en París, la capital francesa, para que nos cuentes más información. Voy a intentar, si os parece, acercarme al lugar. Perfecto. A lo mejor en la siguiente vez que hablemos estamos de camino o quizá hayamos llegado, pero creo que es importante que seamos seguidos. Pues sí, cuanto más acercas de lugar a la noticia. Gracias, Marisa. Gracias a ti. Adiós. Hasta ahora. Venga, ponemos en orden la información porque evidentemente esta es la última hora y con ella tenemos que estar. Vamos a irla contando, narrando aquí en directo, con toda la información tan pronto como vayamos teniéndola. Antes, pues tenemos un montón de preguntas que queremos resolver. Vamos a, no sé si nos dará tiempo a analizar todo lo que teníamos previsto, pero de momento las preguntas. Olga Lambea, buenas noches. Muy buenas noches. Lo primero, vamos a intentar responder a las preguntas que ha suscitado este suceso en París. Como decimos, la corresponsal se va a desplazar hasta allí. Vamos a intentar dar a nuestros televidentes toda la información que tengamos sobre ese asunto. Pero también aquí en España vamos a hablar de otros asuntos y vamos a acabar la semana hablando de Cataluña. Siguen sin ponerse de acuerdo Jospalsi y la CUP para investir presidente Artur Mas. ¿Qué piden ambas formaciones? ¿Qué opinan el resto de fuerzas catalanas? La vicepresidenta del gobierno también ha hablado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ¿Qué ha dicho Soraya Sáenz de Santa María? Analizaremos también el último sondeo realizado por la Generalitat. ¿Quieren los catalanes la independencia? ¿Quién ganaría las elecciones catalanas si se celebrasen hoy? Hoy en Madrid Capital se ha aplicado la segunda fase del protocolo contra la contaminación por emisión de gases. ¿En qué consiste esta fase? ¿Cómo ha afectado al tráfico? ¿Y cómo ha respondido la alcaldesa Manuela Carmena a las críticas vertidas desde la oposición desde la Comunidad de Madrid y desde el gobierno se mantendrá o incrementará este protocolo en los próximos días? ¿Quién será hoy el tertuliano de los viernes encargado de proponer al resto de la mesa su tema para el debate? ¿No sorprenderán hoy Graciano Palomo Pepe Oneto Alfonso Rojo o Julio César Herrero con su propuesta elegida? Y como cada viernes esta temporada al final del programa dedicaremos unos minutos a hacer balance de cómo ha recibido las redes sociales lo que hemos contado esta semana en la noche lo hacemos lo último el último que hay pero bueno parece que sigue aumentando el número y lo sorprendente es que anuncian que hay redes es decir que es un suceso ahora permítenos abusar un poco más de tu generosidad esta noche una noche tristísima como usted se puede que usted se puede imaginar de haberla por estos seres humanos en primer lugar pero se lo hablo y por eso es por lo que la policía está ahí Buenas noches de nuevo Sí, buenas noches alguna novedad tenemos del Bataclan parece que están empezando a ser evacuados algunos rehenes que están saliendo con las manos en la cabeza en fila india dentro quedan todavía recordamos que es una sala de gestas con capacidad para 1500 personas hoy había varios conciertos había mucha gente dentro pero también me ha impresionado ahora todo el estadio de Francia lleno de gente con sus móviles porque no van a poder salir como media de chau ha dicho ha dicho ha dicho Palop micrófonos de Televisión Española a nuestra corresponsal Marisa Rodríguez Palop tenemos la sensación decía él de que cualquier cosa podría pasar aunque esperemos que no Pepe No, estoy intentando comprobar el número de rehenes porque hay varios periódicos que hablan de 100 que habla de que efectivamente reúne al consejo de ministros pero que hacer en estas circunstancias esa es la pregunta bueno hay grados hay grados como tú sabes podemos seguir toda la noche diciendo bueno tremendo espantoso conmocionante la información y que hacer en estas circunstancias esa es la pregunta y a lo que se enfrenta en este momento alguien no solo como Holán el señor Rajoy en Turquía y los que están con él en la reunión o sea porque ninguno de los países europeos ninguno del color político que sea del origen que sea está libre está libre de la amenaza estamos de acuerdo y eso de ninguna manera porque la amenaza no tiene nada que ver con nada concreto que tú hagas buscamos más más voces autorizadas y una de ellas ya verán como sí como verán con nosotros que es Jesús Núñez codirector del Instituto sobre Conflictos y Acción Humanitaria habían nacido en París se habían educado en Rennes Viene a confirmar Graciano y Alfonso Viene a confirmar las de los atentados Nos cuenta Aurora Mínguez según otro testigo gritaron Alá Akbar y más información nuevos disparos en la zona de Le Alé nuevos disparos en otra zona del centro de París Bueno a pesar de la confusión si hay hay datos evidentes uno es el Alá Akbar todos los grandes atentados de los últimos 25 años las grandes carnicerías se han hecho con ese grito y eso es un hecho que es relevante y que hay que subrayar porque ahora entramos en ese momento en el que la gente dice bueno todos han sido el grito Alá es grande yo estaba repasándolos el del 93 en el World Trade Center el atentado en la discoteca de Bali que fue en el 2002 los de Madrid en el 2004 el 2005 en Caramble todos al mismo grito igual que en Charlie Hebdo estaba viendo también cuando decían bueno los que vienen lo de Siria vamos a ver los dos principales asesinos de Charlie Hebdo ambos los dos hermanos Sheriff y Said me parece que se llaman Cuchis se llamaban habían nacido en París se habían educado en Rennes habían ido a colegios franceses ese es el gran drama que hay y hay una cosa de lo que ha dicho el ministro que a mí me parece enormemente relevante lo más relevante que dijo que nosotros en una sociedad como la nuestra por cómo funcionó cuando se produjeron aquí los atentados de Atocha ha tendido a pensar que a nosotros no nos puede pasar porque nosotros no estamos allí porque se culpabilizó de forma perversa a un gobierno y a una cosa y a una cosa al tema de Irak entonces claro que puede pasar a Francia es irrelevante que ocurra lo de Siria porque ha habido atentados antes de que hubiese nada en Siria y los estoy hablando y digo mira hace 23 años que ya hubo atentados de esta naturaleza con cualquier otro motivo o con cualquier otra excusa y lo de Sengen que suena como muy bien y que hay que hacerlo y que te frente al tipo de amenaza que tiene en este momento Europa no es policialmente relevante y se sigue produciendo la información en directo la última noticia es que en Francia ha convocado el consejo de ministros de manera urgente y se van a producir en Twitter y habrá muchos más mensajes por el estilo esto es de hace 26 minutos y sin duda hay que tratarlo con toda la prudencia del mundo porque que por suerte y cruzamos los dedos durante los últimos minutos no se ha movido porque al principio de la noche empezamos hablando de dos fallecidos luego la cifra se elevó rápidamente estuvimos un rato hablando de 40 y ya van 60 los fallecidos Graciano que querías no, no pero no sobre ese dato sobre ese dato es que no se ha contabilizado el tema de la discoteca o de la sala de fiestas claro porque no han entrado porque está el desenlace estaba contando que hay un señor que nos están liquidando y que es lo que pero hay que cogerlo con pinas evidentemente hombre no creo yo que alguien esté bromeando sobre estos asuntos pero que están pidiendo que las fuerzas de asalto entren ya sí este mensaje que manda hay una cosa que ha dicho Pepe que es dice ha citado el caso de Charles de Gaulle y hay la la lógica te dice vincular un hecho con otro es decir los franceses bombardean los centros petrolíferos del ISIS las fuentes estos actúan ¿qué habían hecho los 202 que murieron en la discoteca de Bali y los 209 que quedaron mutilados bailar es un tema sobre el que tenemos que reflexionar como sociedad todo lo que habían hecho es beber cerveza de buena calidad y bailar la inmediatez con respecto a lo de Francia allí Francia actúa el atentado de Charlie Hebdo cuando no había operaciones contra el ISIS Francia ha tenido en el caso español fijaros lo que ocurrió en el caso de Gran Bretaña lo que ocurrió buscamos otra capital europea en conexión en este momento con nuestra corresponsabilidad nuestro corresponsal en Londres Miguel Ángel Miguel Ángel buenas noches ¿cómo se está viviendo? ¿qué mensaje llegan desde Londres? bueno pues como os podéis imaginar se está siguiendo muy de cerca todo lo que está sucediendo en París desde luego el que mandó el mensaje está fuera ahora está fuera a su lado a Facebook un mensaje y esta es la gran cuestión desde luego estamos ante una enorme crisis en una guerra ya declarada y total nada menos que a una de las grandes potencias libres del mundo y hay que tomar nota yo creo ¿no? es desde luego nadie cuando nos hemos venido a este a este estudio pensábamos que íbamos a tener una noche de este tipo íbamos a hablar esencialmente de política pues fíjate menos que nosotros todavía Alfredo Sánchez español en París Alfredo buenas noches hola buenas noches Alfredo estaba en un restaurante si no me equivoco y que le iba a decir a él que en mitad de la cena le iban a desalojar porque iba a asistir a un atentado ¿ha sido así Alfredo? pues sí ha sido ha sido más o menos así la verdad tampoco os puedo dar muchísimas informaciones sobre sobre lo que ha pasado porque me estoy enterando al mismo tiempo que lo estáis contando ahí en la mesa la explosión es inmensa o sea cuando hemos visto alguna fotografía algunos he molado la explosión es inmensa con respecto a la cara que llevan de explosivo primero segundo dicen que por lo menos mínimo 20 muertos dentro de la sala por tanto no serían 80 muertos los que irían sin contar los últimos 30 30 tiroteos más que ha habido fuera de alrededor del Louvre y de Pompidou o sea que digo que eso simplemente es con respecto a la sala primer recuento extraoficial 20 más de esas personas que de repente han sido ejecutadas ejecutadas de forma pero vamos a ver una pregunta ¿cuántos terroristas pueden hacer ejecutados por los terroristas que se habían refugiado en esa sala de fiestas y uno habrían asesinado a 20 personas yo creo que han entrado con un conviciente de causa han entrado sabiendo donde entraban porque la cantidad de ellos que han entrado a la sala sabiendo que estaba casi llena han entrado a posta no se han escondido sino que han entrado a posta a la sala Antonio y le preguntaba al inspector o a perdidero ¿cuántos terroristas puede hacer falta para una acción de estas características tan coral en tantos sitios en fin y tan distinta? perfectamente armados la célula base teóricamente son de 4 a 12 individuos 4 a 12 individuos estructurados y con una organización y con poca dependencia a nivel jerárquico con otras organizaciones es decir ellos tienen relaciones pero no se conocen entre sí son células autónomas 4 por célula de 4 a 12 de 4 a 12 pero cojamos 4 creo que hemos hablado de 35 ataques eso significa que puede haber 130 terroristas actuando a la vez 35 ataques en diferentes sitios entonces hay más de una célula claro bueno pues en fin no quiero hacer el cálculo precipitadamente pero es mucha gente atentando a la vez la principal característica es que no se relacionan entre sí tienen escasa información entre sí a lo que iba por esto que decíamos antes se me hace bastante difícil pensar que puede haber tanto terrorista que luego sepamos que además vivía o incluso había nacido como ocurría en Londres fijaos o en Francia déjame que termine esto muy rápido Antonio y que no se hayan enterado en la propia comunidad en comunidad musulmana por entonces si queremos distinguir que yo lo hago desde luego también el islamismo radical y terrorista de la comunidad musulmana lo mejor que podía pasar es que mañana mismo por la mañana no sé cuántos musulmanes hay en París pero seguro que hay 600 o 700 mil como mínimo que mañana sean los primeros en salir a la calle y que pasados sean los primeros en ayudar a identificar a personas con Charlie Hebdo lo hicieron ya Antonio la noticia no se puede disfrazar déjame con Charlie Hebdo todas las comunidades musulmanas salieron a la calle no estoy hablando de las comunidades musulmanas de los musulmanes no es lo mismo es decir que si hay un millón de musulmanes viviendo en París creo que son los primeros que tendrían que salir a la calle mañana a protestar y manifestarse y termino el razonamiento y pasado tendrían que ser los primeros en ayudar a identificar a personas que estaban con ellos porque esto pasa cuando viene en el país vasco todo el mundo sabía quién era de ETA y si no que lo diga Santiago pero unos se callaban y otros no Holand declara el estado de emergencia y el cierre de fronteras cosa que ya hemos comentado reunido de urgencia entre Holand Valls y el ministro del interior Rajoy ha llamado a Valls a Manuel Valls al primer ministro para interesarse por la situación en París casualmente Valls tenía que estar mañana en Madrid asistiendo a una conferencia del partido socialista pero se suspendió no no ya no venía ya no sé si hay relación que podían estar en estado de alerta podían sospechar que podría haber algo en fin el primer ministro había suspendido el primer ministro había suspendido su visita mañana a Madrid es evidente y a partir de ahí pues bueno el ayuntamiento de París que pide que nadie se solo en casos límite salgan puesto que no se sabe cuántos terroristas hay dónde están si hay más grupos recordamos que ha habido tres ataques hubo tres, cuatro ataques y no se tiene constancia del número de terroristas un grupo de ellos están encerrados en la Salvataclan pero es posible que haya más y cientos miles de policías de soldados están ahora mismo desplegados para intentar localizarlos y para intentar evitar que esta masacre que está teniendo lugar en París vaya a más recordemos recordemos el último atentado estaría teniendo lugar en el centro comercial Les Halles un centro comercial en medio de París del cual no tenemos mucha información debido a que es el más reciente y aún no disponemos de datos sobre víctimas o heridos por este posible atentado la alcaldía de París ha puesto a disposición de los ciudadanos un número de emergencia que está en el centro que está en el centro ese jornalista ha sido muerto también ahora en el último será mejor que centremos las cosas Sevilla buenas noches buenas noches imitas a Chabela Vargas y hay que generar una emoción y un llanto por la expresividad de la canción todo lo contrario de lo que estoy acostumbrado a hacer se te va a ir a Sabina porque la canción es suya vamos a ver que son varios el resto herramienta para conocerte mejor responden para no coincidir con él y sigo poniendo eso encima de la mesa yo si creo un conflicto en el programa yo vengo dos días si el que venga tres que venga cuatro yo vengo uno pero de momento se va a intentar la convivencia si es imposible pues eso no hace más que confirmar lo que venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo que nos enfrentamos a un desafío simplemente a un desafío de una enorme crueldad en los auténticos en los argumentos que están dispuestos a todo para acabar con nuestro modo de vida y que no hay más solución que acentuar todavía más la cooperación y la colaboración en todos los terrenos hasta aquí este avance informativo en la 1 de Televisión Española cuando son las 11 y 26 minutos las 10 y 26 en Canarias sepan que seguirán puntualmente informados de todo lo que está sucediendo en París hasta ahora desde el canal 24 horas de Televisión Española seguimos enseguida gracias No quiero escucharte Las cosas no cambian Si tú no te pones en acción Solo comes en casa cuando nadie te ve ¿Me dejes en paz? ¿En qué te da ver? Calentario no venga con prisa Que el diccionario Son todo noticias de Francia De nosotros mismos Y las últimas informaciones apuntan a la sala de fiestas En donde todavía hay muchos rehenes Unos 100 había cuando se produjo La entrada de ya se sabe Vallas personas armadas con fusiles automáticos Que según relatos de periodistas Que estaban casualmente también allí Viendo un concierto de música heavy Dispararon ráfagas Consistentes y sin ningún tipo de De oposición naturalmente Durante hasta 10 minutos Con tiempo para recargar hasta 3 veces Causando un número tremendo De víctimas mortales Se han escuchado en los últimos minutos Varias detonaciones En las inmediaciones O en el interior De esta sala de fiestas Podría tratarse De una intervención de la policía Pero esto en estos momentos Es pura especulación Si se sabe que hay desplegadas Las puertas especiales Están en las puertas De esta sala de fiestas En pleno centro de París Y se sabe también Haciendo balance Que ha habido Pues en ataque En el estado de Francia Este asalto A esta sala de fiestas Es un tiroteo En una terraza De un bar Y también un tiroteo En un centro comercial Se sabe también Que al menos Dos de las tres bombas Que explotaron En las inmediaciones Del estado de Francia Fueron detonadas Por dos terroristas suicidas Por dos kamikazes La tercera sería Una granada O una bomba Colocada en las inmediaciones Del estadio Por el momento De esta situación El número de víctimas No deja de aumentar Confirmadas Por fuentes del ayuntamiento Hay entre 40 y 60 Pero sobre todo Hay decenas de heridos Muchos de ellos De extrema gravedad En esta noche Terrible En la capital de Francia Gracias Víctor Guerrero De París Marisa Rodríguez Palop Otro punto En este caso Me cuentan Marisa No sé si lo puedes confirmar Que en este momento Se estaría produciendo El asalto Por parte de la policía A la sala de fiestas Marisa Rodríguez Palop Buenas noches ¿Puedes confirmar esta Buenas noches No lo puedo confirmar Porque no hemos conseguido llegar Estamos en las inmediaciones Realmente es un área De muy pocos kilómetros Apenas unas cuantas calles Las que distancian La sala de fiestas De la plaza de la república Estamos caminando Por la calle de atrás En un ambiente Absolutamente fantasmagórico No hay apenas gente Hay muchísima tensión Muchos policías Estábamos caminando Precisamente por la calle Con todos los comercios Con las luces apagadas Cuando ha salido un hombre De un restaurante Nos ha dicho Que no continuáramos Porque había un disparo Había habido Un intercambio de disparos Al final de la avenida Y nos hemos quedado Un poco mirando Efectivamente hemos visto Lo que parecía ser La detención de una persona No podemos confirmar Porque desde aquí Realmente no se ve Con precisión Pero bueno Continuamos Nuestro recorrido Porque Es aquí donde está la noticia A pesar de que Hay muchísimos puntos Calientes Incluso En el silencio De esta noche Está también la noticia Ver París Así en este Esta es una cosa Absolutamente Excepcional Como saben Estado de urgencia En todo el país Y la ciudad Completamente blindada Habrá apoyo militar Estamos viendo Los primeros militares En el punto de medida Esos 250 franceses Que habrían ido A territorio sirio Y habrían vuelto Cuando el presidente Hollande Dice que Saben quienes son Los terroristas Quizá Muy probablemente Está pensando En este grupo De personas Que ya están fichados Pero obviamente No vamos a confirmarlo Hasta que no se sepa Con certeza Pero Si parece claro Que hay Una relación Causa-efecto Entre Las personas Que se han ido Y lo que está sucediendo Esta noche Es muy sorprendente Todos estos ataques Paralelos La información Es muy confusa Se escuchan a veces Disparos Y Hay quien dice Que todavía Hay enfrentamientos Entre atacantes Y policías En las calles de alrededor Y realmente hay Marisa Déjame que te Sí, sí, dime, dime Déjame que te cuente Porque Es información En este momento En directo Enorme explosión Está contando Una compañera A la que le damos Toda la credibilidad del mundo Porque es ahora Mínguez Compañera Corresponsal En la Nación de España Enorme explosión En la sala Bataclan En París La policía ha conseguido Liberar algunos rehenes Por tanto Se daña en total Seis Marisa Seis Los ataques Verdaderamente insólito Lo que está viviendo esta noche En París Seis Nos acercamos hacia allá Terroristas Supongo yo Algún artefacto Que tuvieran al lado Si es pot Permetre o no Que la comunitat musulmana Resi Els divendres A mig del carrer Tot aquest és un debat Molt viu Que existeix Que forma part De les campanyes electorals Està present Als mitjans de comunicació I que ha provocat Moltes vegades Que la part més integrista De la comunitat musulmana Se senti atacada I se senti Que la seva participació En atacs D'aquestes característiques Està justificada Hi ha un altre element També que hem de tenir en compte I és que A França Hi ha la comunitat musulmana Més gran De tota Europa occidental I a més I és des de fa molt temps Per tant estem parlant De primeres, segones, terceres I quartes generacions De gent vinguda Sobretot d'Algèria Però també d'altres països Del nord d'Àfrica I en aquests moments Hi ha de tot arreu I que la seva falta De vincle emocional Amb França I en canvi El seu vincle Cada vegada més fort Amb la comunitat musulmana Mundial Està en debat I està provocant Aquest tipus de Diguem-ne Sociològicament Diríem desajustos Malauradament Estem parlant ara D'una realitat traumàtica I de morts Una realitat Que el fiscal de la república Ha definit Com l'11 de setembre Francès Pel nombre de víctimes El president Francès Ha declarat L'estat d'emergència Ha tancat fronteres Que passi això En el segon país Més important D'Europa És una cosa Està impressionant Sí Hi ha un element Que també potser Cal tenir en compte Avui Oficialment Comença Una cimera Que de fet Dura durant Un mes Els dies forts Saran al final Del mes Diguem-ne Tirant cap al 13 de desembre Que és una cimera Sobre el canvi climàtic En què està previst Que hi participin 80 caps d'estat I de govern És una cimera Auspiciada per Nacions Unides La seguretat Al país Ja estava alertada I de fet Avui Ho hem informat Durant tot el dia El 324 Als telenotícies S'han tancat fronteres De mesura És una mesura excepcional S'acaba Schengen Durant un mes A França Per evitar Que hi pugui haver Moviments incontrolats Tenint en compte Que vindrà molta gent De diferents països Per aquesta cimera Potser És un primer atac També Buscant La importància Que en aquests moments França té Com a escenari internacional D'una cimera D'aquest calibre Si et sembla El que podem fer En aquests moments És recuperar Alguns dels testimonis Que ens han arribat Aquí al 324 Ho farem Concretament Amb la Marta Ponsa Una noia catalana Que viu a París Des de fa 8 anys I que en aquests moments És encara confinada Ese inicio De dos atentats Com a escenari un número no determinado de personas y donde se ha comenzado ese operativo, pues bien para el rescate o bien para, de momento, acercar un momento el intentar negociar con los terroristas. Ahí se sienta todo el asunto en estos momentos y donde toda la nación, no solo Francia, sino los países europeos van a vivir con mucho, digamos, temor y tensión estos momentos. Además, puesto que, como decimos, se está celebrando un concierto y la capacidad es de 1.500 personas. Ese operativo sin precedentes, ese operativo de máxima seguridad ya se ha desplegado. Se intenta sacar como sea a las personas que permanecen en el interior y también se habla de entre 6 u 8 atacantes. Es una cifra muy alta de atacantes, de presuntos secuestradores que estarían forzando esa toma de rehenes. De hecho, de todo lo que está sucediendo en la capital parisina, que es mucho, y de todos esos puntos de atención hay que destacar eso que la alcaldesa... Gracias. 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 ...en París. Marisa Rodríguez Palo. Marisa, última hora. ¿Qué nos puedes adelantar ahora? Bueno, estamos a muy pocos metros de Bataclan. Deciros que el asalto ha terminado, que dos terroristas han resultado abatidos. La policía se está abriendo paso en estos momentos, abriendo el cordón policial, entran también bomberos, SAMUR, ambulancias, todos los equipos de emergencia. La idea es liberar los rehenes. Todavía no tenemos un número preciso de las personas que quedan dentro y se ha habilitado un número, el 197, un número verde de alerta de atentado porque, como dicen las autoridades, también la alcaldesa de París, se sospecha que todavía hay terroristas en la ciudad, sobre todo contentados en esta zona. Si cualquier ciudadano ve cualquier anomalía, cualquier cosa extraña, tiene que llamar a ese número de teléfono y denunciarlo. De momento, como os digo, un punto y seguido aquí en el Bataclan, el asalto ha terminado. Pues esa es la noticia. Marisa Rodríguez Palo, en directo, ha confirmado que el asalto a la sala de fiestas donde había más de 100 rehenes retenidos ha concluido. Gracias, Marisa. Buenas noches. Buenas noches. A la cantidad de mensajes oficiales que hemos ido contando, dejen que le repita el comunicado oficial del gobierno español. España, dice ese comunicado, recibe con una profunda consternación las noticias de los abominables atentados terroristas y, al parecer, de una toma de rehenes perpetrados en el día de hoy en varios puntos de París y que han costado la vida a decenas de personas y provocado numerosos heridos. El gobierno condena de la manera más inequívoca y enérgica estos miles hechos y espera que sus responsables respondan cuanto antes de sus crímenes ante la justicia. El gobierno, dice este comunicado, en nombre del pueblo español, transmite sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas, a las autoridades y a todo el pueblo francés. Hoy, más que nunca, reiteramos nuestra repulsa categórica ante cualquier tipo de acto terrorista y transmitimos al gobierno y al pueblo de Francia nuestra cercanía y solidaridad. Todos estamos unidos contra el terror. Hoy todos somos París. Este Hoy todos somos París, por cierto, veo que ya está en las redes sociales convirtiéndose en uno de los trending topic. Aquel yesui... 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 Bueno. Pepe, creo que habíamos dejado el turno de valoraciones o de reflexiones hasta ahora, como son casi la una de la mañana. Bueno, ahora viene el balance de los posibles muertos asesinados dentro de la sala Bataclan, bueno, que puede efectivamente elevar considerablemente el número de fallecidos y me da la impresión, improvisando, bueno, que este atentado va a marcar un poco como fue el 11S en Estados Unidos o como fueron los atentados de Londres o como fue, bueno, el atentado desgraciado de España de la estación de Atocha, ¿no? ¿Pero tú crees que retiran el portaaviones? No, no creo que se produzca ninguna acción. Ni abandonarán las operaciones de subsidia, ni retirarán el portaaviones... Es posible que se intensifiquen los bombardeos. Claro. Quiero volver a Turquía, donde se encuentra la mirada especial de la televisión española, Almudena Guerrero, que sigue a la comitiva del presidente Rajoy. Almudena Guerrero, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches, Turquía. Acabamos de leer el comunicado del gobierno español, el comunicado oficial. Almudena, no sé si en los últimos minutos, a la luz de los acontecimientos que han ido creciendo extraordinariamente el gobierno, a través de la figura del presidente que se encuentra muy cerca donde estás tú, ¿ha hecho alguna otra nueva valoración, algún gesto o algún movimiento? Sí, bueno, ese comunicado que hemos recibido del gobierno, Francia, dije, pude contar con... 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 ...de la Creu Roja para intentar hacer front a... ¿A qué número de teléfono hay que llamar para informarnos sobre nuestros familiares en París? Como decías, no hay constancia de que haya ningún español afectado en estos atentados, pero como decías, también el Consulado Español ha facilitado un número de teléfono, lo van a ver ahora en unos instantes en subfantallas, para que les puedan dar información sobre todo lo que pueda suceder con ciudadanos españoles. Entonces, tomen nota, por si acaso no lo veo todavía, 330-615-938701. Les repito, teléfono del Consulado Español donde pueden tener toda la información. ...hacerlo así. Aris, bocadilla de pavo ahora, ¿no? Así a lo largo. Oh, yo creo que sí, ¿no? Lo necesito... Es que tengo mi pan ahí que me ha sobrado un montón. Oye, ¿mañana qué hora nos despertarán para la prueba, tío? Mañana es todo el día la prueba. ¿Todo el día? ¿Por qué? Mañana es tarde. ¿Pero es media hora, media hora? Media hora, media hora, una hora. Media hora, media hora, una hora. Por la mañana y por la tarde. ¿Estás seguro? Tenemos que entrar todos los hombres juntos, tío, para hacer nuestros bácteres. Sí, sí. Mira, la hacemos así. Que entren ellas primero. ¿No? Sí, ellas que entren primero porque ellas han ensayado menos que nosotros hoy. Y ha sido el mismo... Ellas saben menos que nosotros hoy. ¡Uuuh! ¡Crabamos en mi mente! ¿Qué le pasa a alguien que me está poniendo agachondo? ¡Qué sexo en la casa! ¡Qué sexo en la casa! Sí, sí. No, desde luego. ¡Metralla! Es un obstáculo a la polvo la moja. ¡Eh! ¡Really! ¡No! ¡No! ¡Esto será lo que tú quieres! ¡Esto será lo que tú quieres! ¡Esto será lo que tú quieres! ¡Esto es amor! ¡Confésale! ¡Vamos, Ricky! ¡Esto sale! ¡Dile que en tu brava está! Nunca me voy a poner en riego nuestra familia Alex El clan Y este es Antes de que ¿Ves? Muy pronto los juegos del hambre De noviembre en cines Regada móvil regresan a su sede central Una comisaría Los agentes de la brigada móvil regresan a su sede central Escuchado yo Él nos dice Y tú le has mandado un seguimiento a Macoque Escuchad Que me chupen el coño todo ¿Sí? Claro que sí El francés que está a esta hora reunido Aquí dejamos este especial en Televisión Española La 1 de Televisión Española Les recuerdo que seguimos informando en directo puntualmente De todo lo que está sucediendo El francés que está a esta hora reunido Y para poder garantizar Hemos conocido hace unos instantes La contaba Marisa Rodríguez Palop Corresponsal de Televisión Española en París Es que las autoridades francesas finalmente han entrado en Bataclan En esa sala de fiestas donde había más de 100 rehenes Retenidos, detenidos de primera hora de la noche Y se ha encontrado la peor de las imágenes posibles La peor de las escenas posibles Porque minutos antes había escuchado una gran explosión Y parece ser que hay dentro de esa sala de fiestas Los terroristas han hecho explosionar sus granadas Con lo cual el pronóstico es el peor de los posibles Creo que lo que va quedando ya casi es confirmar el balance final de las víctimas Intentar reconstruir todo lo que ocurrió cronológicamente En cada uno de los puntos En París, determinar la biografía de los... Dame un segundo, Jorge César Dame un segundo, porque tengo otra comunicación de alcance Podemos saludar hasta ahora Como son las 1 y 3 minutos 12 y 13 en Canarias al ministro del Interior Señor Jorge Fernández Díaz, buenas noches Buenas noches Se confirma el peor de los escenarios posibles Después de ese asalto a la sala Bataclan en París Bueno, yo no voy a anticiparme a lo que digan las autoridades franceses Porque estamos en permanente contacto Pero es evidente que el propio presidente Holanda Ha criticado de una terrible tragedia Lo que se ha producido en Francia Y que aún no se le abierta Y sin duda, pues, más allá de los calificativos Pues es evidente que estamos ante unos atentados terroristas Debidamente coordinados y centralizados Y que confirman el peor de los escenarios que hay en España Y acabamos de conocer también Nos acaban de confirmar que el presidente francés, François Hollande Ha convocado al Consejo de Defensa Nacional Esto, entre otras cosas, significa que la situación es extraordinariamente grave En este momento en Francia Sí, yo no voy a mirar nada a los calificativos que ha dado el presidente de la República Como ha salido con el sede evacuado del estadio de Francia Donde estaba presenciando el partido amistoso de Francia y Alemania Estamos en contacto, el presidente del gobierno está en contacto permanente Con el primer ministro francés, Manuel Valls Y otros, yo también, yo en contacto permanente a su vez Informando al presidente del gobierno Como es obvio, nuestros servicios en contacto Y coordinados con servicios franceses Y lo que quiero transmitir dentro de la conmoción Que todos experimentamos, como es evidente Pues un mensaje de serenidad y tranquilidad Mañana está convocado ya en el Ministerio Interior La comunidad de inteligencia Los servicios de la ley antiterrorista Para, en el marco del plan de prevención y protección antiterrorista Evaluar la situación del nivel de aberto Que tenemos establecido También hemos mantenido un contacto fluido con el Partido Socialista En el marco del Pacto de Estado contra el terrorismo y el Javista Que firmaron el presidente del gobierno El secretario general del PSOE el pasado 2 de febrero Y que está siendo de una gran eficacia Mañana veremos la conveniencia y oportunidad De reunirnos en Madrid Para evaluar la situación existente Y por otra parte, pues En fin, todos nuestros servicios Evidentemente están debidamente activados Quiero recordar que desde el pasado 26 de junio Fecha en la que se produjeron los atentados También diversos atentados en Francia El atentado de Suiza en Chile, etc. Activamos el nivel de alerta 4 Que significa un riesgo elevado De comisión de atentado terrorista Y desde esa fecha Están especialmente activados Todos los servicios de la lucha antiterrorista Con la finalidad de prevenir, proteger E investigar la comisión de eventuales atentados Bueno, a eso responde, entre otras cosas En que estamos viendo la frecuencia Con la que tanto la Consejería General de Información De la Policía Nacional Como la actitud de información De la Guardia Civil Estén deteniendo a presuntos estadistas Y poniéndoles a discusión judicial Y bueno, pues Yo eso es lo que quiero transmitir Sobre todo a la opinión pública Nuestra solidaridad Y nuestra En fin, con Francia Así se lo ha dicho Lo ha hecho el presidente del gobierno A las autoridades francesas Y yo a mi nivel también Y lo reiteramos en estos momentos Y que por otra parte Pues estamos cumpliendo con lo que es nuestro deber Dentro de la conmoción Que a todos nos significa Esta tragedia Que está apareciendo el pueblo hermano Como vecino y amigo francés Pues tomar todas las medidas necesarias Para hacer frente O sea, esta situación En el caso de la República de España Debería y transmitir Como ministro del Interior Repito un mensaje De serenidad A la sociedad española Al pueblo español Ministro, yo no sé si ha tenido ocasión ya De hablar con su homólogo francés O no sé si ha tenido Sí Ocasión de ofrecerle La ayuda De las fuerzas Y cuerpos de seguridad españolas A nuestros vecinos franceses Por supuesto que sí Evidentemente Con el ministro Van der Kassner Evidentemente Nosotros también Nos hemos entrado en contacto Desde el primer momento Con la bajada de Francia Aquí En Madrid Nos hemos encontrado Con nuestro embajador En París Y como digo Pues en los dos servicios Con los ríos francés En la búsqueda Recordarles también Que la capital francesa Será la sede De la próxima Reunión COP21 Sobre el cambio climático Una Reunión Que en estos momentos No se sabe Se mantendrá la cita Demasiado pronto Un encuentro Un encuentro Que se celebrará Del 30 de noviembre Hasta el 11 de diciembre Se trata de la conferencia De Naciones Unidas Sobre el cambio climático Que se va a desarrollar En París Diferentes partidos Franceses Como el Partido Socialista Y el Frente Nacional Y varias personalidades Políticas francesas Han anunciado La suspensión De sus campañas Para las elecciones Regionales Después de la oleada De atentados Que se ha registrado En París También nos llegan Declaraciones Del Consejo de Seguridad De las Naciones Unidas Que condena El atentado Y lo tilda De barbarico Y cobarde Estos terroristas Estos ataques terroristas A la decisión De cerrar este sábado Las puertas De todos los centros escolares Y universitarios De Ile de France El Ministerio Francés De Seguridad Acaba de anunciar Que todos los viajes escolares Previstos para este fin de semana En Francia Se han anulado En su alocución De esta noche El presidente francés François Hollande Ha anunciado Que la declaración Del estado De emergencia Y el cierre De las fronteras En Francia Aumentan Las medidas De seguridad Tras esta noche De la que se ha registrado Una oleada De tiroteos Y de explosiones Les recordamos Que la cifra De muertos Por el momento Asciende a 40 Y la de heridos A 60 En declaraciones A medios españoles El ministro Del interior Jorge Fernández Díaz Habría asegurado Que estudien también En España Si elevar el nivel De alerta Antiterrorista En España Recordemos Que François Hollande Ha confirmado Que Francia Está en estado De urgencia De emergencia Y ha decretado El cierre De todas las fronteras No se puede desplazar Están Los que estaban En el estadio Todavía No han podido salir Están En el césped No No les dejan salir En este momento Y yo creo Que en este momento Para Volver a su domicilio Es prácticamente Imposible Es decir Que o van andando O si no Tiene que estar La ciudad En un terrible caos No lo que pretenden Bueno Parte de los terroristas Han caído Unos Se han autoinmolado Y otros Habrán caído En la sala de fiestas Y a otros Los ha abatido La policía El problema Es que no saben Es decir Lo que Por lo menos Al comienzo Cuando hemos visto Al propio presidente Es que no saben El Su seguridad Está en almoneda Se las va entre las manos La prueba es Que mañana Ha reunido El consejo de defensa Que hay que inserir Un es Comentando ahora Que es importantísimo Yo recordaría un vídeo Que sucedió Me parece que fue Este verano El anterior Es decir Hace aproximadamente En estos momentos 13-14 meses En el cual Ya directamente Desde el Estado Islámico Grabaron un vídeo Señalando a España Y diciendo Que uno de los objetivos Era España Y es evidente Que el objetivo De esta gente Es cualquier país Que en estos momentos Esté respetando Lo que es el modo De vida occidental La defensa de los derechos La defensa de las libertades Cualquier país así Está en estos momentos En el objetivo De esto que llaman Estado Islámico El Daesh Etcétera Bueno pues Lo que más nos inquieta Realmente Carlos Es cómo podemos afrontar esto Cómo podemos frenar esto Yo antes comentaba Que Francia Es ahora mismo Escenario De este tipo De atentados Que hace 10 meses Veíamos Los 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 Ataques A propósito Del semanario Charly Etdó Luego en ese Supermercado Judío Francia Es escenario De la Copa de Europa De fútbol El próximo verano Con estos precedentes Cómo se puede garantizar La seguridad A miles de personas Que evidentemente Van a Van a querer presenciar En los estadios De fútbol Franceses La evolución De los partidos La selección española Por ejemplo Entre otros equipos Que va a estar ahí En Francia No totalmente Yo creo que son complejo De seguir Tendici Une ville Très cosmopolite Qui connaisse La France Et qui connaisse Particulièrement bien Paris Et pour l'avoir visité Souvent à plusieurs reprises En tant que touriste Ou diplomate Ou autre Et qui donc Quand ils apprennent Par exemple Que je suis français N'hésite pas A me communiquer Des messages De solidarité Je les ai reçus Également par courriel Par e-mail De manière informelle De la part De membres Du département D'état américain Beaucoup de ces personnes Qui insistent Comme l'a fait le président Ce vendredi soir Sur les liens forts Qui unissent Les Etats-Unis Et la France Le plus ancien allié Des Etats-Unis Comme l'a rappelé Le président Barack Obama On sait que depuis 2001 Les américains craignent Un nouvel attentat Sur leur sol On aurait pu imaginer Également aux Etats-Unis Que des équipes Puissent s'en prendre Dans l'espace D'une soirée A la population En terrasse de café Avec des fusillades Et également Des attaques à la bombe C'est le type D'attentat Qui était craint Sur le sol américain Parfaitement Et d'ailleurs Le président américain Dans son allocution A fait récemment On a fait récemment On a fait récemment llegaron al país o llegaron a francia hace poco o llevaban allí tiempo bueno conocer conocer quiénes están detrás de todo esto analizar las consecuencias en política interna en el caso de francia y también en los países de alrededor manera se puede reducir los riesgos de amenaza por cierto cuando se habla o cuando hablaba de las consecuencias que puede tener o analizar las consecuencias que puede tenerlo ocurrido no solamente en francia sino en los países o en otros países enlazo con lo que decía el ministro de interior avanzaba la reunión para determinar si hay que subir el nivel de el nivel de riesgo el nivel de seguridad el nivel 5 el riesgo muy alto simplemente porque la audiencia lo conozca conlleva el me lo estaba comentando pedro conlleva medidas de carácter de carácter excepcional se activa cuando se dispone de informaciones sobre la probabilidad de un atentado inminente y siguen los mensajes de condolencia y de repudio a los atentados acaba de hacerse público el enviado por el presidente de bolivia evo morales en la sala bataclan es al menos 100 muertos más de los que ya conocíamos antes 100 muertos y 3 terroristas no quiero ser yo el que haga la suma esperamos cifras oficiales pero dentro de la sala bataclan según nuestra corresponsal han encontrado 100 cadáveres serían 163 con los que teníamos no hay una apreciación a lo que has dicho como va a repercutir en la política doméstica francesa ya lo sabemos unidad total de todos unidad total gracias 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 Gracias. 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 Gracias.